Vamos a la conclusión de este matutino, prepare su corazón porque nos fuimos a Génesis capítulo 44 versículos 28 y 29, ya nuestro director nacional de la obra evangélica luz del mundo acá en Venezuela Pastor Juan Rafael Luquez, tiene su biblia abierta para enseñarnos cielito prepárate, cielote prepárate para recibir la última lección por ahora de esta palabra hermosa en Génesis capítulo 44 versículos 28 y 29 ¿Qué más nos enseña la historia de José? Viene a continuación, adelante Pastor Juan Flores Junior Leo con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciere algún desastre Haréis descender mis canas con dolor al Seol Señor gracias por esta palabra, ya nos hablaste Espíritu Santo trae la revelación a nuestro pastor hermano Juan Luque para la conclusión del día de hoy Amén y Amén Que Dios nos bendiga mis amados Estamos listos para la palabra del día de hoy Estamos ubicados en el libro de Génesis capítulo 44 Continuamos con esta historia extraordinaria, maravillosa Dejamos ayer, dejamos a Judá defendiendo la causa, la causa de ellos Y por el caso de Benjamín porque él estaba comprometido, él se había metido en problemas también porque le había dicho al papá Bueno si yo soy el responsable, yo me hago cualquier cosa que suceda Bueno, ¿qué le dijo? Ahí están mis hijos Hermano querido, en vez de decirle al papá Papá Yo quiero confesarle un pecado que cometimos Pero fíjese tanto que dieron vuelta Como Pepe Mango en Gente Sin Dientes Vaya ya, venga pa' acá Hermano querido Y está ahí contándole todo lo que había hablado con el papá Y lo que el papá les había dicho Buscando la manera de que el hombre cediera Porque él estaba metido en el paquete Estaba metido en el paquete Porque tenía problemas con el papá si no regresaba con Benjamín Y eso lo ponía, mira, sacada de donde no tuviese Para convencer a este hombre Por otro lado Si Si no regresaban a Benjamín Lo más posible es que ellos también los iban a chirolar Totalmente que iba a ser peor la broma Lo cierto es que él se defendió como un gato pata para arriba Y entonces le está contando Le está contando lo que su papá Cuando hablaron con el papá Y entonces le dijeron Entonces el papá El papá lo que les dijo a ellos Le dijo bueno Pero Mi mujer tuvo dos Uno Salió de mí Y fue despedazado Fíjense que Este caballero Judá sabía Que eso era mentira Eso era falso Porque no tuvo el valor Fíjense en el aprieto que está Fíjense en el aprieto que está ¿Por qué? Por causa de la mentira Y por causa de la maldad El engaño Porque uno de ellos Uno de ellos se le fuera acercado al papá Papá Nosotros te mentimos No es verdad Cuando el gobernador los mandó Para allá A buscar a Benjamín Ese era el momento Era el momento de decir De confesar su falta Decirle papá Nosotros le mentimos A José lo vendimos A una caravana Pero No sabemos dónde está Pero No es verdad Que lo despedazaron Porque se recuerdan que Ellos le trajeron La túnica Llena de sangre hermano La maldad bien grande Entonces en vez de arrepentirse Fíjense por todo el proceso Que están pasando Al final vemos Que ellos se ven obligados A confesar Su falta Y no confesarlo Sino que lo descubrieron En otras palabras Es mucha diferencia A que cuando una persona falta Dice Bueno si yo falté Pero otra cosa Es que lo presionen Para que confiese Legalmente ellos Hasta cierto punto Fueron casi obligados No a confesarlo Sino que Los descubrieron facilito Porque sucede Que el que supuestamente Había despedazado Un animal Estaba hablando Con ellos Frente a frente Tremendo Tremendo Esa broma Por eso es que Nosotros no podemos Guardar Cosas malas Ni pecado Porque eso Nos va a perseguir Hasta la muerte Entonces Aquí vemos Que entonces Él está diciendo Lo que Jacob Le dijo Le dijo Le está diciendo Y el uno Salió de mí ¿Quién era ese? José Salió de mi presencia Se fue Y pienso De cierto Fíjense que Jacob Se creyó Al cuento Ahora si ellos Amaban a su papá ¿Cómo lo iban a tener Engañado? Y ese es un llamado Para los hijos Para todos nosotros Como hijos Quizás no tenga el papá Vivo Usted que lo tiene vivo Lo que no tenemos Un padre biológicamente Aquí Pero tenemos A nuestro padre celestial Pues engañar A un papá Biológicamente Que es biológico O sea su hijo Y Y mentirle a Dios Es parecido Entonces Eso Es Tremendo Ese era El momento De que Ellos arreglaran Ese problema Entonces No, no, no Es que Mi mujer tuvo dos Que fue José Y Benjamín José Que los Desiertos Que los Espedazaron Por ahí Porque esa es la historia De ellos La historia de ellos Y hasta ahora No lo he visto No lo he visto Le está contando Judá A José Ahora dice el verso 9 Y si tomáis También a este De delante De mí Y te Acontece Algún Desastre Haréis Descender Mis canas Con dolor Al Seol Todo lo que Estaba haciendo Judá En parte Estaba bien Pero en parte Estaba mal Era blanco Y negro Negro Por un lado Guardando una mentira Una falsedad Y blanco Por otro lado Como el dominó Que tiene dos colores Blanco y negro Entonces Por un lado Estaba buscando Solucionar el problema Del papá Pero por otro lado Estaba enganchado Porque él también Era cómplice De la maldad Y nosotros No podemos servir A dos señores Porque El que sirve A dos señores Que sucede Pues indiscutiblemente Sale fregado Porque al final Se queda sin ninguno Es como el que Asa dos conejos Al mismo tiempo Uno se le va a quemar Ellos estaban jugando Los dos Hermanos Y aquí dice Que Jacob El hombre El hombre fuerte El hombre que había luchado Con Con el ángel Se recuerda Que se empató Se empató Con el ángel Jacob Por la bendición Ahora el hombre El hombre No está igual Está acobardado Está triste Que eso se le presenta A cualquiera A cualquiera Por eso No es nuevo Que quizás Usted sienta dolor Porque le está pasando Está pasando Por un proceso Quizás Tiene un niño enfermo Algunos dicen No hombre Pero para que sufre Quédese tranquilo No Y como se va a quedar Tranquilo Pues bueno El que no siente el dolor Pues como dijo Una señora Por ejemplo Maracaibón Al que le duele Le duele Porque le estaban diciendo Que a ella no le dolía nada Yo no Al que le duele Le duele O sea Ella quería decir La que me duele Es a mí Bueno Eso es Es lo que Nosotros vemos Que Jacob Siendo un hombre valiente Se sintió también Este Presionado Se sintió triste Porque podía perder A Benjamín también Y entonces Él dice una palabra aquí Que nosotros no tenemos Por qué decirla Dice Haréis descender Mis canas Con dolor Al Seol No Yo creo que Si usted Partió un familiar Eso se siente En el alma Es un dolor Muy grande Muy grande Pero no Es para que usted Vaya a terminar Sus días Como muerto Sin ánimo No Si se fue con Cristo Téngalo seguro Que usted Lo va a ver Allá en el cielo Si su familiar No se entregó a Cristo No se ponga a sufrir Por eso Guárdese usted Siga usted Para que Vaya A la presencia Del Señor Y no tome El mismo camino De su hijo De su pariente Entonces nosotros No tenemos Por qué terminar Nuestro día Como Jacob Dice aquí Con dolor Nosotros debemos Terminar nuestro día Con alegría Que se nos va Un familiar Por eso es que Tenemos que predicar De la familia Para que se conviertan Al Señor Que el día Que se vayan De esta tierra Nos duele mucho Pero al mismo tiempo Nos alegramos Porque van al cielo Y para allá Vamos uno Tras de otro Y nos vamos A encontrar En el cielo ¿Qué podemos Aprender de esto? Uno Que toda maldad Sale tarde O temprano Tarde o temprano Va a salir La otra cosa Que no seamos De doble cara No tenemos Por qué tener Dos colores Como el dominó Vamos a ser Transparentes Vamos a ser Como Dios manda Puros Tenemos que tener Claro Que nosotros No podemos Estar jugando Con la salvación Cuando usted juega En estos dos bandos Como estaba Como estaba Judá Estaban los muchachos Decían por un lado Algo bueno Pero Tenían algo malo Encima Y esa maldad Lo estaba llevando Del timbo Al tambo Hermano Al final Quedaron avergonzados Porque después Lo vamos a ver No se pierda Esta El próximo capítulo Porque Esto Llega a un término Pero maravilloso Gracias al Señor Y por fin La gente Descubre Se descubren Y Y creo Que el Señor Si ellos Le pidieron perdón A Dios Pues Dios los perdona Porque no importa Lo que usted haya hecho Hoy Usted lo que tiene Que pedirle perdón Al Señor Quizás usted ha sido Un engañador También Ha sido un falso Quizás usted ha hecho Lo malo Ha pecado Ha matado Lo que sea Hoy Solamente lo que tiene Que rendirse A Jesucristo Y recibirá Nueva vida Nueva vida Para el Señor Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Y Glorio a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!